Hola, mi nombre es Alfred Cárdenas, yo soy de Venezuela y la verdad que me gustaría decir mil gracias a la oficina del abogado Eduardo Soto porque desde que llegué acá, llegué como turista a hacer todo mi tratamiento visual, yo soy completamente ciego y después de largo, largo, largo tiempo pude aplicar al TPS, lo hicimos también con el abogado Eduardo Soto, fue un proceso súper fácil y ya después de haberme casado, hicimos el proceso de la residencia, lo cual fue aún más rápido y de verdad me siento muy feliz, muy agradecido y sé que hablo por los dos cuando digo que nos sentimos muy, muy, muy agradecidos al contar con la representación del abogado Eduardo Soto y de todo su equipo, del paralegal, de todos los que nos ayudaron porque fue un proceso súper fácil, un proceso muy rápido, así que estoy más que feliz, más que agradecido y de verdad que solamente deseo todo lo mejor para este bufete, que sigan teniendo todo el éxito que siempre representan con cada caso y de verdad que muchas gracias.